Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dios Coro y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un unboxing. En este caso traemos el Stream Deck de la marca El Gato, ¿de acuerdo? El modelo estándar, ya que podemos encontrar un modelo tipo XL, más grande, con más botones y un modelo más pequeño, ¿de acuerdo? Este está comprado con mi dinero, ¿de acuerdo? El Gato todavía nunca me llega a patrocinar ningún contenido y tengo bastantes productos de esta compañía, sobre todo sus capturadoras Camlink que me parecen en relación con un precio muy interesante sobre todo para streaming, ¿de acuerdo? El producto lo he comprado en una de estas ofertas flash que hubo ocurrido en el tema de Backfire, bueno, no sé si, el Brain Day, ya ni me acuerdo cómo era, y lo encontré por un precio por debajo de los 120€, ¿de acuerdo? Y me parece bastante interesante, ya que normalmente suele rondar los 150€ y es un producto que le tenía mucho interés desde hace muchísimos años, o sea que, por ejemplo, me gusta el tema de lanzar macros MIDI, ¿de acuerdo? Para control de luces, en un principio yo sé que este dispositivo está especialmente diseñado para aplicaciones tipo OBS, pero creo que también se le puede dar un uso un poquito más allá. Así que antes de que me ponga a experimentar con cosas raras, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que tal funciona con OBS. Hola, este audio está grabado bastante después de la grabación del vídeo y después de hacer una serie de pruebas, ¿vale? Lo primero, mientras tenéis unas imágenes de fondo del unboxing y desempacetado, pues voy a contaros una cosa. El producto lo he devuelto. Básicamente no aguanto con él ni una semana. No me gusta, ¿de acuerdo? Es decir, los acabados de construcción, las prestaciones, las funciones, el tacto, no me gusta nada, ¿de acuerdo? Creo que tiene muchísimas carencias. Creo que hay alternativas enormemente mejores, más versátiles, más funcionales por precios muy similares, ¿de acuerdo? Y eso que este le pille de oferta. Aunque, bueno, con el tiempo ha habido otras ofertas, porque como digo, este audio lo estoy grabando bastante tiempo después, hasta que tuviera el ordenador nuevo. Bueno, la cuestión esta es que el producto es malo, ¿de acuerdo? Es malo no solamente por el nivel de software. El software es caótico, ¿vale? Sí, puedes controlar la pantalla, puedes crear botones, iconos, estados, formas y tal. Luego para escupir órdenes MIDI. El problema está es que la comunicación no es tan fiable, muchas veces haces una pulsación en la pantalla, genera el cambio del estado del icono, pero la orden MIDI no todos los programas lo cogen. El OBS al menos lo coge todo bastante, bastante bien. Con el OBS no ha habido ningún problema, pero como he dicho, son órdenes MIDI estándar, es decir, he intentado abrir otros programas de reproducción de música y no funcionan. Con lo cual, para ciertas cosas, o por ejemplo, para un uso que le puedo dar yo, que es lanzar visuales en eventos o en discotecas, no funciona, ¿vale? Así de simple, no funciona. Con lo cual, solo para OBS y muy entre comillas, porque esto es lo divertido. Vale, ¿veis esas deformaciones en la pantalla? Tenemos un puto cristal LCD de los malos, pegado a los botones, a los pulsadores, cada vez que pulsamos el botón y estamos apretando el panel. No es por nada, nos vamos a cargar el LCD si usamos esto a menudo. No merece la pena, es malísimo.